¿Qué tal amigos? Hoy los saludos desde el mismísimo río Bravo, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Queríamos ir a grabar allá donde está el puente internacional, donde ya para cruzar, pero pues no nos dejaron pasar. Así es que me vine por esta parte de aquí. Estoy exactamente en el río Bravo. Aquí ya para este lado está lo que viene siendo la primer ciudad de Estados Unidos, que es Brosville, Texas. Les voy a hacer un pequeño recorrido para que vean cómo está el río. Y espero que me acompañen. Vamos a ver si podemos bajar aquí un poquito al río. Está un poquito feo. Aquí a ver si podemos captar un pez diablo de más cerca. A ver si se puede, porque está muy feo. Ya se me caigo y si me ve que caigo en el agua, pues ya. Adiós camarita. Queremos bajar aquí a ver si encontramos el pez diablo, pero de más cerca. Pero no se ve. A ver si puedo bajar un poquito de agua. Está bien calientita el agua. Está bien calientita el agua de aquí del río Bravo. Miren, aquí está. Estamos a mero abajo. Déjenme dar una vuelta a la cámara. Y aquí estamos. Estamos en pleno río Bravo. Así es que yo creo que me voy para allá arriba porque voy a caer. Así es que voy a subir. Aquí está el primer pez diablo que nos encontramos, amigos. Ahí anda nadando cerquita. Ahí en la orilla. Me acabo de bajar hace ratito. Este, así no encontré nada. Y a más arribita en otro tramo, ahí anda, miren. Ahí está el pez. El famoso pez diablo. Voy a seguir buscando más arriba a ver si encuentro algún otro. Espero que sigan aquí conmigo, amigos. Ahí está el pez. El pez diablo. Estaría bueno para el sartén. Bien. Ese pez es el famoso pez diablo, amigos. Que se encuentra aquí a orillas del río Bravo. Aquí, de hecho, he encontrado bastantes. Mucho, mucho pez diablo. Aquí estamos en la mera orilla del río. Aquí ya, de hecho, prácticamente puedo tocar el agua. Pero, está un poquito los dos. No creo que, no creo que la haga. Estamos aquí en la mera orilla del río. Ahí se pueden ver. Está una llanta ahí tirada. ¿Sabes si podemos agarrar el agua? No se me hace que no. Pero aquí está el agua del río Bravo. Allá en ese pez. Está enorme. Ahí está. Ahí anda, ahí arriba. Se pueden dar cuenta. Mucha gente por aquí cruza. Algunas veces... Me ha tocado... Ahora sí que ver gente, ¿verdad? Intentando cruzar al sueño americano que le llaman aquí. Pero se pueden dar cuenta que está... El río está muy feo. Está muy tenebroso para andar ahí adentro del agua. Hay una parte donde se puede nadar. Puede uno bajar hacia el río, pero... Incluso yo he ido a nadar al río Bravo. Pero más allá arriba, este... Rumbo a la playa de aquí de Matamoros. La playa de Bagdad. Para allá he ido a nadar y hay mucha gente. Hay una parte donde está muy bajito el río y está muy limpia el agua. O más bien, no está tan así como aquí. Y se puede nadar, se puede disfrutar del río. Así es que... En esta parte no, porque está totalmente lleno de matorrales. Si se dan cuenta. Entonces, vamos a seguir por aquí. ¿Siguen aquí conmigo en el recorrido, amigos? ¿O ya me abandonaron? Aquí continuamos, aquí... Aquí les digo que donde pasa la gente con sus bicicletas, pasan aquí... Este... Con sus cuatrimotos o... Igual a correr. Aquí a esta altura está... Está el río Bravo. De hecho, este... Aquí abajo hay unas personas que están pescando. Porque aquí hay mucho pescado, de hecho. Hay algunas personas que están pescando ahí abajito. Pero está... Está muy tenebrosa el agua. La verdad, aquí es el río Bravo, amigos. La verdad, que este río está... Temo a decir que está enorme. Está muy bonito. Está un poquito sucio el agua. Porque este... Porque... Pues no sé si así sea, ¿verdad? Como... Como... Este... Pasa entre medio de montes y todo eso. Entonces... Pero está... Está imponente el río. Está muy tenebroso. Ahí lo pueden ver, amigos. Hoy me encuentro aquí en Matamoros, Tamaulipas. Haciendo un recorrido a este río. De hecho, aquí... Aquí por arriba, a la orilla del río. Este... Más adelantito les voy a enseñar un... Un lugar que... Que han hecho para hacer deporte. Para correr, venir en bicicleta. Está bien padre. En un momentito más voy a ir para ese... Para ese lugar. Y van a ver que... Que está bien padre. La gente viene en las mañanas aquí a... A... A correr. A... A entrenar este... Ciclismo y todo esto. Porque realmente... Está padre. Ahorita... De hecho, andamos batallando con los zancudos. Porque... Hay un buen de zancudos. Pero si se pueden dar cuenta... Está... Súper padre aquí el lugar. Está bien. Está bien... Bien bonito aquí. Estamos aquí a la altura de... Matamoros, Tamaulipas. Fui allá al puente internacional... Para ver si nos dejaron pasar. Pero no nos dejaron pasar. Queríamos ir a grabar... Parte del puente. Pero este... Pues no se nos fue posible. Así es que... Vamos a ver aquí... A continuar aquí en el río. El lugar donde les decía amigos. Aquí donde... Donde la gente viene a correr. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí vienen a hacer ciclismo. Aquí en la parte de abajo... Vienen a hacer ciclismo. Ahí pueden ver el río Bravo ahí. Espérame tantito. Es que se escucha... Un picoteo de un pájaro. Y vamos a ver dónde está. Bueno, era un pájaro carpintero. Pero ya se me escapaba. Voy a subir aquí en el burdito. Aquí donde les comentaba hace ratito. De que la gente viene a... En las mañanas a entrenar. Para sus carreras. Aquí está, miren amigos. Este es el bordo del río Bravo. Aquí estamos. Allá abajito es donde andamos ahorita. Ahí cerca del río. Todo esto... La gente en las mañanas aquí lo llena de... Porque... Tiene un buen de tramo para... Para venir a correr. Así es que... Acabo de voltear la cámara. Ya me agarraron mis prevenidos aquí con la cámara. Con mi dedo en la cámara. Pero aquí estamos amigos. Parías del río Bravo. Está... Súper padre. Para venir a correr en las mañanas. De hecho, yo algunas veces vengo aquí a correr. En las mañanas a veces. En las tardes no. Porque ya hay mucho zancudo. Pero en las tardes a veces me ha tocado venir. Digo en las mañanas. Algunas veces me ha tocado venir aquí. Incluso aquí en Matamoros cuando hacen carreras. De 5K y todo eso. Este... Por aquí es una... Es un tramo que agarran. Este... Como ruta para la carrera. Entonces... Me ha tocado muchísimas veces. Pasar corriendo por este... Por este lugar. Y aquí estamos. Hoy se los vengo a... A enseñar amigos. Espero que les guste el lugar. Este... Y por aquí vamos a seguir buscando más lugares de Matamoros, Tamaulipas. A ver qué encontramos. Así es que... Yo creo que por aquí me ando despidiendo. Con este... Con este... Tramo. Venganlo despidiendo y... Nos vemos hasta la próxima amigos. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!